En cuanto al peso, se les olvida que no se veía un fortalecimiento de nuestra moneda como el actual desde hace más de 50 años y es hasta ahora que no hay devaluación, pero eso no lo toman en cuenta. Y también se les olvida con relación a esto de que hay nerviosismo en los mercados, se les olvida que si hemos tenido éxito en el manejo de la economía, como dicen los tecnócratas, la variable principal de ese éxito ha sido no permitir la corrupción. Entonces, cuando cambia el gobierno y se establecen nuevas reglas y se decide desterrar la corrupción, nos empiezan a facilitar las cosas. ¿Por qué? No solo por la confianza de inversionistas extranjeros, sino también por el respeto de otros gobiernos a la autoridad de nuestro país. Por eso están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial, que está podrido, que está dominado por la corrupción solo porque hay nerviosismo financiero. No, porque sabemos que si limpiamos el Poder Judicial, en el supuesto de que tengamos desajustes en la paridad, al mediano o a largo plazo, eso nos va a ayudar a todos. Pero además, está de por medio la justicia. ¿Cómo vamos a cambiar corrupción por justicia? Si el éxito de nuestra política económica ha sido precisamente no permitir la corrupción. Entonces, yo quiero, como todos los mexicanos, que los jueces, los magistrados, los ministros, sean empleados del pueblo. Entonces, ahí los estoy observando, los estoy filteando, como se dice en el béisbol, de cómo están presionando para ver si se da marcha atrás y que siga la corrupción. Pues no, no, porque no vamos a ser cómplices. Y lo mismo, no hay que hacer tanta campaña con los legisladores, ni con los que están, ni con los nuevos. Ellos tienen que asumir su responsabilidad y tienen que demostrar que son representantes del pueblo, auténticos representantes populares. ¿Qué voy a andarles diciendo, oye, ayuda para que tengamos mayoría y se pueda reformar la Constitución y entonces se puedan elegir a los jueces, a los magistrados? No, ellos tienen que entregarle cuentas al pueblo, porque esa es la democracia. La clave está en separar el poder económico del poder político, que el gobierno atienda a todos, que respete a todos, que haya un auténtico Estado de derecho, no un Estado de chueco, no un Estado de cohecho, no simulación de que la Constitución se respeta en la forma para violarse en el fondo. Entonces, eso es lo más importante, es que se establezca el que no haya corrupción, que se destierre la corrupción, que se destierre la impunidad.